Y obviamente pudimos observar cómo durante todos estos meses el Ministerio Público actuó de manera autista sobre muchísimos casos. Más bien la vocería del Ministerio Público, lo voy a decir nuevamente con toda la responsabilidad, fue cómplice de la violencia. Quedará registrada la historia. Hay autores materiales, cómo no, pero de los principales autores intelectuales de estos más de 100 muertos y miles de heridos estos meses de abril, mayo, junio, julio y agosto, quedará la actuación impune, premeditada del Ministerio Público para prácticamente asumir este país en una situación de guerra. Y yo voy más allá, y lo dije en la audiencia del 4 de julio, y lo ratifico hoy. Pareciera que se jugó a crear tal situación de caos en función de la inacción, de la impunidad, y esa escalada violenta. Cada vez que veíamos a la fiscal pareciera que en vez de apaciguar al país era echarle leña al fuego. Cuando el país buscaba un punto de concordia, de reencuentro, aparecía la ciudadana fiscal para prácticamente prender de sangre, de gasolina al país. Y se daba, luego de una declaración, acciones violentas con muertos y con heridos. ¿Que fue premeditado? No lo sé. ¿Que fue de manera directa? No lo sé. Pero, lo que pudimos observar es que eso ocurrió así, a partir del 31 de marzo de este año 2017. Es más, les doy un dato delicado. La Oficina de Atención a la Víctima estuvo prácticamente, y esto es increíble, dicho por los propios funcionarios que me lo han reportado, estuvo cerrada durante más de 30 días, casi mes y medio. Cerrada. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo tú vas a cerrar al público, sino de manera solamente selectiva, atender los casos que tienen que ver con víctimas de violencia? Y tengo las pruebas porque efectivamente, repito, otra mentira que se dijo de manera mitómana, era que, bueno, aquí se atrencherarían a sangre y fuego, que aquí quienes llegarían nos iban a recibir a plomo, como diría el padre del terrorismo de Estado, Rómulo Betancur, cuando hablaba de la democracia. Él decía, y está en su discurso, quienes supuestamente protesten y hagan manifestaciones, él decía, no los vamos a recibir con sempertinas y confeti, sino a plomo. Bueno, aquí hubo la amenaza de quienes fuésemos designados, en este caso me tocó a mí, Fiscal General de la República, y vamos a ser recibidos a plomo aquí. Había en el último piso un dispositivo, se hizo en días pasados, producto de toda esa puesta en escena bufonesca. Colocaron muebles, sillas, informando de que iba a haber un asalto por helicóptero, gente armada, inclusive, el día sábado, cuando ya era noticia de la conclusión del antejuicio de mérito que dio como punto final la remoción de la ciudadana exfiscal. Aquí quedaron unos hombres armados, y están los videos, en el despacho, en los alrededores del despacho. Tan valientes fueron que, cuando escucharon nuestro discurso de la juramentación, salieron huyendo y se vio por unos pasadizos, ¿no? Lo que quiero decir que aquí finalmente todo ha transcurrido de manera cívica, calma, y es también un mensaje que le doy a todos los trabajadores y trabajadoras del Ministerio Público, independientemente que aquí va a venir una reestructuración lógica. Yo me he encontrado aquí con algo increíble. ¿Cómo se puede trabajar con casi 50 direcciones? Explíquenme ustedes eso. Explíquenme. Hay seis direcciones generales, ok, pero cuando usted ve, eso parece un pulpo, ¿no? Bajando, 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 llegan a casi 60 direcciones. ¿Qué es eso? ¿Qué fin era ese? Yo me imagino cómo serán entonces los estados. Si eso fue lo que me encontré aquí. Bajando. Bien.